Tenemos muy claro que la educación tiene un papel fundamental en esa transformación del modelo económico que queremos hacer, que Europa nos está marcando. No concluiremos bien esa transformación del modelo económico si no la acompañamos de una muy buena educación. Por eso para nosotros, como gobierno de Navarra, era muy importante esta apuesta por la FP. De hecho, en Navarra en los últimos 10 años hemos duplicado el número de personas que están en la formación profesional y eso es una apuesta de este gobierno clara desde el principio, incluso con la creación de la Dirección General de Formación Profesional. Tenemos más de 10.000 alumnos y alumnas en formación profesional, de cara a este curso serán alrededor de unas 10.000 personas, 5.500 alumnos y alumnas nuevas en formación profesional. Por lo tanto, es un 18% más que los datos que teníamos al inicio de legislatura. Y luego de decir también que es un modelo de éxito. El 90% de las personas que terminen la FP encuentran trabajo y estos datos son todavía más positivos en la FP Dual, en donde llegamos incluso al 95%. Hemos aumentado en más de 60.000 las plazas destinadas a formación profesional y, lógicamente, vamos a ir más allá. Son en un plazo aproximado de cuatro años. Queremos ampliar 200.000 las plazas dirigidas a formación profesional. Por parte del Gobierno de España a la comunidad foral de Navarra se va a transferir la cantidad de 33 millones de euros para hacer frente a este nuevo reto que creo que nos confiere a toda la sociedad y a todo el país. Apostar por la formación profesional, como digo, es apostar por un proyecto de país, apostar por darle también una respuesta positiva a nuestros jóvenes a través de empleo, como digo, de calidad y bien remunerado. Y porque también debemos ya reconocer y acreditar las competencias de nuestros trabajadores.